El yaido significa el arte de cortar desenvainando. El yaido se caracteriza por ser elegante, por ser muy concentrado. El espíritu en el yaido es lo que hace que sea diferente a las demás artes marciales. El yaido junto con otras artes marciales japonesas casi nunca van a ser olímpicas porque no es un deporte, es un arte marcial. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias!